Todos creemos que el ancestro remoto del tapabocas está en los doctores de la peste, aquellos médicos con esas máscaras de pájaros picudos que usaban los doctores que atendían a los pacientes contagiados de la peste negra, que además usaban un ropaje largo y guantes de cuero, sombreros muy grandes y hasta unos lentes de cristal para que el bicho no encontrara la menor ranurita por donde colarse. Pero nada de esto sirvió, pues murieron muchos médicos infectados por la peste bubónica. La peste apareció en Asia y se fue expandiendo por tierra y por mar hasta llegar a Génova y desde allí se regó, primero en Italia y luego a todo el resto de Europa. Se calcula que arrasó con entre el 30 y el 60% de los europeos, unos 25 millones de personas. Sí, me entiendes. Al final, la peste llegó hasta Inglaterra y está narrado por Ken Follett en su novela Un Mundo Sin Fin. La historia ocurrió en Kingsbridge, un pequeño pueblo inglés ficticio, pero recrea un lugar típico de la época, tenía 7.000 habitantes. Pues bien, Myrthing, uno de sus protagonistas sobrevivió a la peste en Florencia y regresó a su pueblo de origen y le contó a Caris, una monja y su amiga de infancia que en Italia las monjas que atendían a los pacientes en los hospitales usaban unas máscaras de hilo que le cubrían la nariz y la boca y así evitaban respirar el mismo aire que los pacientes contagiados de la peste. Además, se lavaban las manos con vinagre cada vez que tocaban a un paciente. Aunque los sacerdotes médicos decían que ninguna de esas medidas servirían, pero no se pudo saber realmente si era así porque la mayoría huyó de la ciudad durante la pandemia. El problema, decía él, era que la mayoría de esas medidas se tomaron cuando la peste ya estaba muy extendida y no se habían aplicado de manera sistemática. De inmediato, Caris instruyó a las monjas que atendían en el hospital para que usaran las máscaras de lino y se lavaran las manos con vinagre. Pues bien, la ignorancia de la Edad Media llevó a que se la acusara de herejía. ¡Sijo venganza! ¡Quiero venganza! Porque eso de llevar máscara debía ser una práctica musulmana. El propio prior de la ciudad se paró en el púlpito y la denunció un domingo en el sermón. Dijo que usar máscaras de lino era una práctica pagana. Lo que no he podido encontrar es si esta anécdota fue real o mera ficción. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! Lo cierto es que no encontré ninguna referencia en internet, por lo que le escribí al autor y cuando me responda se lo dejo en los comentarios. Sea realidad o ficción, realmente es una historia muy linda. Pero, ¿de dónde sale el actual tapabocas? El bacteriólogo alemán Karl Flughe, apoyado en las investigaciones de cuatro gigantes, Semmelweis, Lister, Pasteur y Koch, descubrió las gotículas o gotas de Flughe, de las que tanto hemos escuchado durante esta pandemia. Basado en esto, en 1897 se comenzaron a utilizar los tapabocas en las salas de cirugía para no contaminar a los pacientes. Y de inmediato, se redujeron las infecciones posoperatorias. En 1918 se comprobó científicamente que esto era así, tal cual. Y hasta comenzaron a esterilizar los propios tapabocas. Desde 1926 es obligatorio usar tapabocas en todos los quirófanos del mundo. Estos se han ido mejorando cada vez más. Hasta que en 1961 se inventó el primer tapabocas desechable, que creo que debemos dejar de usarlos, porque desde hace un año vemos estos tirados por todos lados contaminando el planeta. ¿Qué tal si les cuento que en un 70% están hechos de plástico? Tengo miedo en este momento. Es mejor buscar buenos tapabocas que podamos lavar y reutilizar. Bueno amigos, esta es, con una anécdota incluida, la historia del tapabocas. Definitivamente la humanidad progresa cuando apoyamos los descubrimientos de quienes nos preceden y valoramos la investigación científica. Si te ha gustado esta historia, dale like y suscríbete en La Bolita del Centro. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!